Bueno, como por ejemplo lo del guabio, ¿qué pasó con el guabio finalmente? ¡Ojo! ¡Ojo que nos podemos quedar sin electricidad y esto es mañana! Y ahí también hablan de una aglomeración muy importante de camiones y de cargas en el canal del dique. ¿Usted ha oído hablar sobre ese tema? Sí, señor, sobre el canal del dique, sí, señor, sí. Bueno, ¿y quiénes están reunidos allá? ¿Quiénes están? Exactamente, parte del trabajo que se hará en este diálogo vinculante mañana y pasado mañana tiene que ver con el tema del canal del dique. ¿Cuál es el tema? Es que dicen que hay un amontonamiento, porque no es otra cosa, eso es un montón de vehículos con carga que no pueden pasar porque están trancados, no en el canal del dique que es una vía fluvial, es una vía para lanchas. Pasé por el canal del dique, ahí cabe una lancha, ahí no caben camiones, ni se puede transportar carga importante de ningún género. Entonces es en la región, ¿qué es lo que pasa en esa región? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están exigiendo? Lo mismo que ¿qué están exigiendo en el guabio? ¿Y cuáles son las conclusiones a las que se ha llegado en el guabio? Lo que está pasando con el canal del dique es que los habitantes de San Cristóbal, en el departamento de Bolívar, han hecho diferentes manifestaciones que han sido con bloqueos. Se habla de 500 o 600 personas en Bolívar que hacen los bloqueos en distintos lugares del canal del dique, precisamente en San Cristóbal y en Manatí, exigiéndole al gobierno nacional que actúe para evitar nuevas inundaciones por la temporada de lluvias. Recordemos que el gobierno Petro había solicitado suspender la adjudicación del contrato para poder trabajar en el canal del dique. Ahora pues el gobierno Petro tiene que pedir la suspensión, no se han adelantado las obras y la comunidad está diciendo hagan algo pero háganlo pronto antes de que se desborde nuevamente en las aguas y terminemos todos con afectaciones en los cultivos, en la ganadería y todo lo que hay en la región. Por eso hay represamiento de transporte de carga en esa región del país. ¿Pero en cuál región? ¿En cuál sitio? El canal del dique es una vía fluvial, no es una vía terrestre. En Manatí y San Cristóbal, los habitantes de Manatí y San Cristóbal en Bolívar. Pero entonces las carreteras, no sobre el canal. Ah, no, 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 sobre el canal no, las carreteras. No, una forma de presionar es que han taponado las carreteras para que le pongan cuidado al canal del dique. Ah, 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 entonces ahora sí entendemos. No es que digan que está presionada la carga en el canal del dique porque eso es físico. Ah, no, 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 no. Bueno, no olvidemos que el canal del dique fue construido en la época de la colonia, ¿no? Y entonces desemboca en el océano Atlántico relativamente cerca de Cartagena y por ahí pasan unas lanchas y pasa la gente, es una línea de tránsito fluvial para pequeñas embarcaciones y para la gente de la región, no para la carga, no para la carga. En todo caso hay acumulación de carga. ¿Y respecto al guabio qué hay? Respecto al guabio, doctor Fernando, pues ahí están fuera de servicio cuatro de las cinco turbinas que generan la energía desde la hidroeléctrica al guabio. Lo lamentable es que la situación se vive desde ayer. La planta podría atender solo el 3% de la demanda diaria nacional frente al 14% que debe atender. Está en el 3% del 14% que debe atender. Lo que se está anunciando desde allí es que va a ser muy posible que si esto no se logra restablecer en las próximas horas sea necesario iniciar cortes de energía en zonas de departamentos de Cundinamarca, Meta y Guaviare. Es lo que se viene y yo no veo a la ministra Irene Vélez por ninguna parte presentando propuestas o por lo menos sentada en una mesa de diálogo. Qué difícil, yo no sé, van a dejar apagar el guabio y parece no importar. Pero es que la ministra no tiene nada que hacer, es que lo que están exigiendo son vías carreteables. Entonces es el ministro de Obras y es el presidente de la república. ¿Quién va a pavimentar 60 u 80 kilómetros de vías que van hacia el guabio? ¿Quién va a hacer eso? ¿Y cuándo lo van a hacer? ¿Y dónde están los contratos? ¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde está el presupuesto? Bueno, en fin, en fin, estamos pues a puertas de choques de esta naturaleza, de circunstancias de esta importancia. Parada el tránsito por el canal del dique, parado el tránsito hacia el guabio y listos para cortes eléctricos en momentos en que la electricidad está costando un dineral, un dineral, y la gente no sabe si pagar la factura eléctrica o si comprar comida. Es lo que han dicho con algo de ironía, pero también con mucho de verdad.